En conferencia de prensa dan a conocer la programación de la celebración del Día Internacional del Orgullo Gay, la misma que está enmarcada en actividades como fútbol inclusivo, pasacalle y coronación de la Miss y una fiesta central que será en la discoteca Jaguar. Se detalló que hoy miércoles en horas de la noche se inicia la competencia de fútbol, el 27 de junio el pasacalle y la fiesta será el Día Central de Celebración, que es el 28 de junio. Estamos trabajando articuladamente con la comunidad, apoyando en las actividades deportivas, culturales y sobre todo ellos tienen unas diferentes actividades de las cuales la Municipal Distrital de Lillarenacocha está sumándose a este evento, a este evento en las cuales nosotros estamos participando y colaborando y apoyándoles a ellos sobre todo en esas gestiones que se vienen para las actividades de San Juan, que también ellos no son ajenos y se suman a esta celebración tan importante de la Amazonía. Se destacó que estas celebraciones por el Día del Orgullo Gay se unen a la Municipalidad de Lillarenacocha, así como otras municipalidades y el gobierno regional. Es una fecha que, como ya se ha mencionado anteriormente, ha nacido desde el año 69, un 28 de junio. Desde ahí venimos celebrando porque ese día la comunidad se ha levantado a hacer valer sus derechos frente a tanta discriminación y atropellos que día a día suscita en nuestras comunidades. Tal es que así es un día muy conmemorable para nosotros, de las cuales celebramos orgullosamente el Día Internacional del Orgullo Gay. Y Arinacocha renace.